Estamos hablando de tres supuestos mareros de la MS, esto en el sector de Choloma, en una operación de vigilancia y seguimiento en la colonia Punta Caliente, en el sector de La López Arellano, capturaron a estos tres supuestos mareros de la Salvatrucha, entre ellos, un posible gatillero. El operativo fue ejecutado por miembros de la Policía de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en apoyo con la Policía Militar. Los detenidos son Darwin Alexis Mejía Caballero, de 22 años, alias Chiqui, quien según las autoridades se desempeñaba como recolector de dinero de extorsión en diferentes negocios de la zona. El otro detenido es Gerson Fabián Lainez Benítez, de 25 años, alias El Chino, y Cristian Manuel Reyes Lainez, de 20 años, alias Yeico, quien se supone tiene tres años de ser parte de esta estructura criminal.